Hola a todos, soy Coto y hoy estamos con Marc Cáceres que quedó top 16 del YCS Santiago 2024 3 vs 3. Marco, ¿qué jugaste? Tempais. Veamos tu lista. Juego 3 Pedritos, 3 Rogelio, 2 Verdes, 2 Goku, 2 Arasprogadoras que nunca la tiré. Eso con los Tempais, la base, lo normal. ¿Qué opináis de los ratios? Mira, yo esto lo sacaría, no lo jugué nunca. Prefería baitear mil veces con los Red Bulls y esto, esto fue God. Guardo fue muy God porque siempre robaba uno. El primero tenía el recover y segundo el otro me quedaba hacer combo en el mazo para siempre pegar el gato y quedar. Es lo mejor que yo y la decisión que tomaba entre tú y yo, Coto, en haberlo formado así, fue muy bueno. Super. Ese fue el Tempais. Juego 3 Vistial. El que más jugué siempre fue el Bahamut porque había veces que hacía esfera, lo tiraba en el fin del turno. Hacía ahí el Goku y ahí el Ryoku y tiraba ahí todo lo demás. Fue la Hantra, 3 H, 3 Vayler, 3 Nibiru y 3 Phantasmade. Netamente jugué Nibiru y Phantasmade porque estas 6 cartas no iban a ir, solo que no tenía Purulia y no puse los Chifters porque jugué Chifters de Sider. No lo quise jugar de Mainnet porque había veces que no cambiaba el juego, un Chifters no te cambiaba un juego completo. Sí contra Yuvel, sí. Eso es lo único que puedo decir. Contra Yuvel, me costó ganar los Yuvel, de hecho perdí solamente contra Mazos Caco y Tempais. Esa era Hantra. ¿Jugaría de Chifters? Sí, ahora sí lo podría jugar, pero es que ya como me voy a retirar de un tiempo hasta diciembre, da lo mismo. El campo, eso y esto, esto baiteaba, de repente lo tenía en la mano y casi ya tenía el juego ganado. Esto que fue una decisión que tomó netamente porque el Cotto, me había gustado la 3, lo habíamos hablado que quería jugarlo, pero el Cotto me dijo, no, así que esta tech, juguémosla y resolví mucho. Muchas veces gané. Y día cuando estábamos jugando, conversábamos con el Romero mientras él estaba jugando y yo vi gente que se le destruía el corazón cuando el Romero le salía, le tiraban el campo y le salía a Yuvel Misty. Eso es, le tiraban el Cosme al campo y ellos lloraban. Fueron como dos personas que hicieron la misma cara. Fue la 3 Magia, 3 Rayeki y 3 Droplets. Me gusta destruir siempre campo. Y la Droplets, al principio no la estaba jugando porque estaba jugando Shifter. La estaba jugando la Droplets de Side deck, ahora la estoy colocando de main deck porque Shifter con Droplets chocan. Eso es lo que tenemos. Y 3 Impermanence que tienen que ir. Me indique 43, estaba jugando 41 pero al mazo me gustaba como estaba. Los dos Cosmex. Y puse los dos Cosmex que me dijo Koto que los tenía que poner y Koto. Koto. Veamos el extra deck. El extra deck no hay mucho que mostrar porque tiré siempre lo mismo. Koto, lo único que digo, la mejor carta, es buenísima, trascendental. Cada vez que vi trascendental le veía la cara a esos pobres jugadores que les decía Efecto de los base-ataques, Battle y ya se ponían la idea y me decían, vámonos. Todas las veces que lo bajeé, gané efecto bien al tiro. Los dos que siempre tienen que estar para el combo, que nada, voy a jugar siempre. Tiré una vez Blackrow, me tiraron en Permanence, aquí lo resolvió, pero lo tiré. La esfera que la tiré siempre. Y esto una vez lo tiré de mono, más esto que fue como para hacer, para hacer jugarnos, como para hacer pasar tiempo. Pero eso lo jugué porque vi una lista de un gringo que estaba jugando esto, que era un combo que con dos cartas de mano se podía sacar hasta tres monos del oponente. Lo encontré bueno, tenía espacio y lo puse, como todo lo demás no lo tengo. Me dijeron, tengo tridem, tengo el samurai, tengo eso. No tiré tridem en todo el día. En todo el día nunca tiré tridem. Gané todo mis más, solamente con trascendental y el mono. El tridem está... no sé ni qué hace ahí, pero tiene que estar. Tiene que estar. Si en el campo a tres se nota mucho la diferencia que no voy a tirar nunca más el tridem. Y esto lo tenía en caso de que podía hacer los de acá, para revivir. Me iba a conseguir la princesa, pero en el último momento me dijeron que la iban a ocupar. Así que no pude jugar princesa porque la gracia era princesa con eso y todo lo demás. Podía ser para hacer los de acá. Cuando te dicen link, cuando te dicen sincron, cuando te das un dimension en el bar y te dicen sincron, con eso podía hacer los de acá. Eso fue el extra. Pero... Para mí, netamente, voy a volver a repetirlo. Esto fue lo mejor del extra. Y el side deck. Y el side deck, que es lo que marca la diferencia de este torneo. Fue el Riakum, que vi que Romero, José Romero, yo lo vi jugando. Ganó con un ruido con Joel y le vi cómo le destruyó la cara a un Joel cuando el loco le hizo impermanence. Y él le negó con una carta que van a ver más adelante. Juego un Cosmic, o sea, un Rayo y una Pluma, netamente, porque los mazos... Me cargan los mazos que son casco. Tres drol. Le pega a todos los demás formatos. A todos los demás mazos que son random, le pega. El shifter, que lo eché de menos. Esa carta la extrañé. La extrañé harto. Sobre todo contra Joel. Porque a Joel le limpié el campo y a veces que no lo podía ganar, pero después me lo volvían a parar. Una vez le tiré dos Nibiru a un Joel y me siguió jugando. Si hubiera tirado eso, hubiera hecho la TK el primer turno. Y las mejores tres cartas que jugamos con el Romero, que fue una test que me gustó mucho. Fueron tres Strike y tres Jotman. No tengo nada que decir, son cartas muy buenas. El hecho del Tempei que partáis con una Hunt Trap, con Esfera y con Strike o Jotman, implicaba que podíais pasar por un campo hasta de cuatro interrupciones de toponente. Podíais interrumpirlo cuatro veces y ya dejándolo de sin nada, teniendo un Paira, ya el otro turno ya era DJ. Super. ¿Algún saludo que quieras mandar? Un mensaje. Un saludo especial como siempre a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana que es lo más sagrado que tengo, a mi papá. Al Romero por confiar en mí y por dejarme como jugador del medio para ayudar al equipo. Al Rodgers, que también confió en mí, que me hicieron. Espero que no lo hayas defraudado, intenté llegar muy lejos, no se pudo al final, pero se hizo lo que se pudo. Ah, y gracias a ti por como siempre recibirme y traerme para acá. Ya con Marco, muchas felicidades por tu top y nos vemos la próxima. Adiós. Chau.